La Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud continuamos trabajando en coordinación efectiva en esta lucha nacional contra el COVID-19. Y en esta oportunidad voy a hablar de la vida en los tiempos del COVID. Y me refiero específicamente a los niños que han nacido durante esta pandemia en nuestras instalaciones. En el siguiente video vamos a tener una aproximación. A lo que sucede en nuestras instalaciones. En entre el mes de mar y hasta la fecha hemos atendido 251 nacimientos, de los cuales 131 fueron masculinos, 120 femeninos. O sea, pacientes que han nacido, que han tenido su bebé y que como no tienen patología, la hemos enviado a este hospital para que cumplan sus horas de perperio y poder tener más camas para recibir pacientes de alto riesgo. Y por supuesto, nosotros en el complejo estamos en toda la disposición y todas las facilidades para poder atenderlas. Inicialmente, la paciente antes de llegar a entrar al servicio de urgencias es evaluada por un personal técnico donde se le hace la evaluación inicial, donde se le hace todas las preguntas sobre sus impactos que haya podido tener, se le toma la temperatura y en base al resultado de esa evaluación inicial decidimos a dónde va a ser atendida la paciente. 1.549 nacimientos hemos tenido en nuestras instalaciones a nivel nacional. 54% de estos niños son masculinos y 46% femeninos, 371 cesáreas. En el complejo hospitalario que ustedes acaban de ver en ese video, que se dedica específicamente a embarazos de alto riesgo, nacieron 251 niños, 131 masculinos, 120 femeninos, 106 cesáreas. Lo relevante es que el 22% fueron prematuros extremos, con muy bajo peso al nacer y con menos de 34 semanas. 5 de las embarazadas que acuden a este hospital fueron COVID positivo, es decir, tenían la infección. De ellas, 3 niños nacieron perfectamente bien y COVID negativo. Tenemos un caso que estamos estudiando con el Instituto Conmemorativo Gorgas, porque el niño salió COVID positivo. Queremos anunciar también que estaremos desarrollando en los próximos días un proyecto en conjunto con la Autoridad de Innovación Gubernamental para crear un consultorio digital, donde se atenderán pacientes asegurados y no asegurados en consultas de medicina general, pediatría, medicina interna, psiquiatría, psicología y geriatría. Van a participar médicos especialistas de la Caja del Seguro Social, pero también tendremos médicos voluntarios del sector privado. La consulta se hará por videoconferencia y ya están capacitándose las personas. Un punto importante es que a partir de mañana, en una página que establece el Club Rotario, los Clubes Rotarios de Panamá, www.medicosporpanamá.com, aquellos médicos que voluntariamente quieran participar, se pueden registrar aquí. Y un punto importante es que queremos saber cómo lo estamos haciendo y cómo podemos servir mejor. 311 para sus quejas o denuncias ciudadanas o transparencia arroba css.gob.pa. Un agradecimiento especial al Club Rotario de Panamá que donó tres cabinas de protección para la toma de muestras que están ubicadas en la Policlínica JJ Bayarino, Policlínica Manuel Ferrer Valdés y el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. El Club Rotario El Dorado también donó una para la Policlínica Santa Libada. El Club Rotario de Penonomé está trabajando en la distribución de medicamentos. Y bienvenido el Cuerpo de Bomberos de Panamá en Arraiján que está participando en la distribución de medicamentos. Gracias.